Mi amante Eres mi silencio, mi debilidad Eres lo que sueño, eres mi ansiedad Horas de pasión que tengo que ocultar Eres mi secreto, mi gran único secreto Eres tú Mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidencia, mi necesidad de amar Eres mi motivo para traicionar Mezcla de placer y culpabilidad Mi rincón oculto en el celular Mi secreto, mi gran único secreto Eres tú Mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidencia, mi necesidad de amar De amar De amar De amar De amar Tú Y si pudiera pedir un deseo Te diría que esto Ya no fuera escondidas, mi amor Ay, miseriosa Tú Tú Mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi amor secreto, mi amor Mi cómplice, mi confidencia, mi necesidad de amar De amar De amar Mi necesidad de amar De amar Güero ¡Gracias tra A영z y miserueños! ¡Gracias! ¡Gracias por ver con trees! Y no fuera escondidas fö Flip